Se extiende la inquietud por una nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica. El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud reunido este viernes para analizar su impacto ha determinado que se trata de una variante de riesgo y la bautizó con la letra griega Omicron. La nueva variante, que ha llevado a muchos países a suspender los vuelos con África Austral, preocupa por el alto número de mutaciones que presenta, pues en apenas dos semanas se han detectado ya una treintena, con casos confirmados en Sudáfrica, en la vecina Botsuana y también en Hong Kong y en Bélgica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado a todos los miembros del bloque a suspender los vuelos hacia países del sur de ese continente y a permanecer muy vigilantes. Tomamos muy en serio las noticias sobre la nueva variante altamente mutada del COVID-19. Sabemos que las mutaciones podrían llevar a la emergencia de variantes más preocupantes del virus y que podrían expandirse en todo el mundo en unos meses. Es importante que todos en Europa actuemos rápidamente, decididamente y unidos.